Aguja de seguridad El protector está situado en la zona lateral de la aguja para permitir una buena visibilidad durante el proceso. Abre el ángulo del protector al máximo y procede a la técnica de punción. Una vez finalizada, aprieta el protector contra una superficie dura hasta oír el clic de activación irreversible del mismo. Elimina la aguja separándola de la jeringuilla en la boca dentada del contenedor del grupo 3. Con la salud laboral, con las personas.